¿Entrenar o no entrenar? Esa fue la cuestión ayer para las selecciones de fútbol de España y Haití que se enfrentan hoy en Miami en un amistoso. Ante los coletazos de la tormenta tropical Andrea, los organizadores encontraron una solución de última hora para que ambos equipos pudieran entrenarse. En el caso de los chicos de Vicente del Bosque, fue en las instalaciones cubiertas de los Miami Dolphins. El entrenador español dijo que sus intenciones es que jueguen todos los que han sido convocados, entre ellos los tres porteros, incluido Iker Casillas, de quien dijo que está en buena forma tras haber estado cuatro meses sin jugar en el Real Madrid. La opinión de nuestra es que no percibimos ninguna merma en sus condiciones físicas. Bueno, pues puede ser que estos cuatro meses, puede ser, cosa que es intangible porque eso no se puede saber, pero aparentemente ya digo que se encuentra bien. Del Bosque, sin embargo, no desveló si Casillas será titular en el inicio de la Copa Confederaciones en Brasil y explicó que eso lo pensará más adelante. Pese a que la Copa Confederaciones es un torneo menor, como señaló Seix Fábregas, el jugador destacó que el equipo español pone toda su ilusión en ella. Es un trofeo que falta en las vitrinas de la federación y a esta generación yo creo que hemos conseguido tantas cosas, hemos estado tan unidos durante tantos años que creo que sería un gran premio. Tras su partido ante Haití, la selección española prosigue viaje a Nueva York, donde el próximo día 11 disputa un amistoso ante Irlanda, para posteriormente viajar a Brasil, donde se disputa la Copa Confederaciones del 15 al 30 de junio.